Las que caen en la ciudad continúan desbarrancando la pista y también los alrededores de Morona Cocha. Los vecinos, especialmente una vecinita que se atrevió a hablar, pide y solicita fuertemente al alcalde de la provincia, don Charles Ceballos, para que vaya a visitarlos, al igual que los candidatos al Congreso. Yo no sé por qué lo pide, pero vamos a escucharla. Vienen todos los días a botar tierra, hijo. Esa tierra se está yendo al agua. No botan nada más. Cuando esto era playa, han debido de hacer un muro de contención, poner una buena base, como han hecho una vez allá en el malecón, que se ha parado del barranco. Están deslizándose día a día, apestan, no se puede comer. ¿Y dónde está, pues, el señor Charles ha ofrecido ayudas? Ha salido de alcalde, se desapareció. ¿Dónde están los congresistas, los candidatos que vengan a ver esto para que arreglen? Muy bien. En verdad que a veces nos causa un poco de sonrisa, pero no nos queremos burlar de la vecina, sino que ella invita, pues, con mucho ánimo a las autoridades, a los candidatos, ¿no? Pero hay algo que nos ha sorprendido, que la vecina, la vecina conoce más que los ingenieros, porque dice, oiga, están colocando tierra, tierra y tierra, y eso se va al agua. ¿Por qué no ponen un muro de contención? ¿Ah? Sabe más que los ingenieros, la vecinita, y eso es producto de la experiencia. Hay que escucharles, señores ingenieros, a la experiencia de nuestra vecinita. Por su parte, otro vecino también del lugar, viene a denunciarnos que la obra de refacción que está ejecutando una entidad municipal en la curva de Morón a Cocha, aparentemente estaría mal hecha. Escuchen bien lo que va a decir el vecino a continuación. Realmente esta obra está, hermano, está montando polvo en gallinazo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque, mira, usted mira la tierra, esa tierra no es una tierra compacta. Esa tierra debe estar mezclada con cemento para que no sea, esa tierra sea dura y firme. Entonces, viene el agua, todito le lleva. Mira esa poza ahí, ve. El río ya sigue creciendo. Creo que, creo que ahorita, ahorita los candidatos deben ver estas cosas. Deben ver esto. Usted, mía, esos son los trabajadores. Esa es la cantidad de trabajadores. ¿Por qué no, por qué no, no, no toma más gente? Porque el municipio no paga, dice. El municipio no paga, no hay presupuesto. ¿Cómo no va a haber presupuesto, amigo? Muy bien, ahí estaba el vecinito también, con todos los conocimientos de la experiencia. Decía de que se está botando también tierra al agua. Y mucho más, era un estudioso de la calidad de las tierras. Eso no es tierra de compacto a uno, decía, para este terreno. Y otras cosas, argumentaba el vecino, que hay que tomar en cuenta a los ingenieros que, en todo caso, están haciendo la obra. Muy bien. Muy bien.